En la tarde este jueves se presentó un hurto en la ciudad. En esta oportunidad la víctima fue la financiera Juriscot, quien en hechos que son aún materia de investigación, los ladrones lograron llevarse una alta suma de dinero. Lamentablemente tenemos un hecho, estamos ya con personal de policía judicial en este lugar, estamos recopulando algunos elementos materiales de prueba en el lugar, estamos frente a un hurto en un establecimiento comercial como el Juriscot. De allí pues estamos ya en este momento trabajando con nuestros investigadores, tenemos algunos testimonios, tenemos algunos videos y es los que prontamente nos darán algún resultado tal como hemos venido articulándonos en estos momentos con la Fiscalía General de la Nación y toda la fuerza pública en el Magdalena Medio. Las autoridades que trabajan con algunos testigos del hecho esperan prontamente dar con la captura de los responsables de este acto delincuencial.